¿Qué es el patrimonio de Caja Segovia? ¿Quién se ha beneficiado de ellos? ¿Quién ha inventado, urdido o imaginado todo lo que ha ido sucediendo en Caja Segovia en su integración, remuneraciones, pérdidas, manejos, etcétera? Pero está muy bien, el alcalde de Segovia ha imputado, está muy bien. Esa es la noticia. Me parece estupendo. Bueno, todos contentos, supe y de contentos, todo el mundo contento, pero todas estas preguntas se quedan sin resolver. Caja Segovia se queda sin patrimonio. Los segovianos nos quedamos sin dinero. Los que se han podido enriquecer, se han enriquecido. Bueno, más no puedo decir. Yo creo que ya al final acabo con un tiro en la nuca en cualquier momento, en cualquier cuneta, pero bueno. Eso ya se lo he dicho a mi mujer. Si algún día acabo con un tiro en la nuca, en la cuneta, no te preocupes porque es lo normal. Pues como no me cayó.